Hola gente, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de instrumentación quirúrgica. Hoy veremos instrumental de la cirugía ginecológica. Primero usaremos una clasificación de los grupos de instrumentales, para que podamos entender los siguientes temas. Primero veamos instrumental por vía abdominal, que en alguno de ellos se puede utilizar por vía vaginal también. Entre ellos tenemos la valva suprapúbica, la pinza de Fauret o Lefort, la pinza de Lina de Pozzi, la pinza de Musso y la pinza de Histerolabo. El instrumental por vía vaginal tenemos el espéculo, la cureta fenestral de zinc, la cureta para biopsia y la bujía de calibre ascendente y el histerómetro. Ahora veremos el instrumental en forma individual. Acá tenemos la pinza de Irina de Pozzi y la pinza de Musso. Son pinzas traumáticas que se utilizan para tomar el útero, en la cirugía de la histerectomía o legrados. Luego tenemos la pinza de Fauret o pinza de Fauret, también es una pinza traumática que presenta una mandíbula corta, esta pinza es similar a una pinza Cogar. La diferencia está que la mandíbula tiene mayor presión sobre los ligamentos. Luego tenemos la pinza de Estereolabo, es una pinza atraumática para la toma del útero. Luego tenemos la valva suprapúbica que se ubica al nivel del pubis, deprimiendo la vejiga y se lo prepara con una tira de valva, que se coloca hacia la zona podálica. Luego tenemos valvas de Finuquieto y valvas de Duayem. El instrumental que se utiliza para la vía vaginal tenemos el espéculo. Este es un separador autoestático que se utiliza para abrir el canal vaginal. Hay dos tipos de espéculos, entre ellos tenemos el espéculo de Collins y el espéculo de Cusco. El espéculo de Cusco también denominado espéculo virginal, que se utiliza para las pacientes que no han tenido relación sexual y evitando el daño del himen. Luego tenemos también ahí las bujías de Hegel, que se utilizan para dilatar el cuello uterino. Estos se encuentran calibrados que van de 2 a 20 milímetros de diámetro. Se utiliza en forma ascendente. El histerómetro, luego tenemos el histerómetro de Zinc, que se utiliza para medir la longitud del útero, teniendo en cuenta siempre la capa endometrial. También esto se encuentra calibrado de centímetro en un centímetro. Luego tenemos las curetas de fenestral de Hegel, que es un instrumental cortante para los legrados uterinos. Estos también se presentan de diferentes diámetros, de 1 a 15 milímetros de diámetro. También tenemos las curetas de biopsia, que se utilizan para la toma de muestras del ExoService y del EndocService. También acá tenemos las agujas helicoidales Reverdín, que se utilizan para pasar la sutura en la plástica de la pared vaginal. Luego tenemos las agujas de Top, que son agujas para el pasaje de la cinta trans-octurador, que se utilizan en la incontinencia vesical. Vamos a ver un poquito la anatomía, para que veamos las técnicas del uso del instrumental y de la funcionalidad del instrumental. Vamos a ver así a grandes rasgos, nada más nada en profundidad. El útero se encuentra ubicado en la parte media de la cavidad pelviana, está relacionado hacia adelante, con la vejiga y hacia atrás con el recto. El útero presenta un cuerpo, un fondo, un cuello uterino, que está en relación con el conducto vaginal. A este cuerpo del útero se unen las trompas uterinas, que presentan también porciones, en el cual sus fimbrias están encargadas de captar al óvulo, que es en íntima relación con el ovario. La estructura interna presenta tres capas, va a ser el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la capa más interna, que está constituida por tejido mucoso. El miometrio es la capa media, que está constituida por las fibras musculares. Y el perimetrio es la capa externa o cerosa, que cubre la estructura uterina. El útero está fijado en la cavidad pelviana por ligamentos. Entre ellos tenemos el ligamento púho-vésico-uterino, que lo fija hacia adelante. Un ligamento ancho, que lo fija en forma transversal, hacia la pared ilíaca. Y luego tenemos el ligamento útero-sacro, que lo fija el útero hacia la parte posterior. El ovario está fijado por el ligamento tubo-várico y útero-várico. Están irrigados por la arteria uterina y las arterias oválicas, respectivamente. En la relación que ya les dije recién, nosotros tenemos la sínfisis del pubis. Por detrás de la sínfisis del pubis se encuentra la vejiga. Y por detrás de la vejiga vamos a encontrar el canal vaginal y el útero. El útero está flexionado ante el superior del techo vesical. Y posterior al útero encontramos el recto y el saco de duplas. Bueno, los genitales externos están formados por la vulva vaginal, que lo forman los labios mayores, los labios menores, el kilítoris, el orificio vaginal externo y el canal vaginal. Bueno, continuando con los temas, seguimos con fibromas uterinos. Los fibromas uterinos son tumores benignos del útero. Estos pueden causar sangrado abundante, periodo menstrual doloroso, sangrado entre periodos menstruales, sensación de plenitud en el área pélvica, coito doloroso, dolor de espalda y problemas reproductivos. Los fibromas uterinos, según la ubicación, pueden ser fibromas intramurales, que son aquellos que crecen en la pared muscular del útero. Los fibromas subterosos son aquellos que crecen en la superficie, por la parte externa del cuerpo del útero. Y los fibromas submucosos son aquellos que crecen en la pared mucosa, es decir, en la parte interna del útero. Esto determina, en este tipo de paciente, si se le puede realizar una histerectomía. Bueno, para esta cirugía se lo coloca al paciente de cúbito dorsal en su inicio y luego en la posición de trendelémbur, para que las vísceras móviles migren hacia la zona del abdomen superior. Los campos quirúrgicos que se van a utilizar van a ser dos campos mayores y cuatro campos menores. Muchas veces se deja un campo menor, ¿verdad?, para cubrir las vísceras móviles, es decir, las asas intestinales. Esta compresa debe estar húmeda en solución fisiológica o también se puede utilizar una compresa de gasa húmeda en solución fisiológica para cubrir estas vísceras. También utilizamos como campo una tira de valva suprapúbica que se coloca hacia la zona podálica. Los materiales que vamos a utilizar acá van a ser el lápiz de electro bisturí, una goma de aspirar, bol con solución fisiológica y la sonda vesical de folio de doble vía. Acá es muy importante que en todas las cirugías ginecológicas se utilice la sonda vesical de folio de dos vías, ya que la vejiga está por delante del útero. También vamos a utilizar como material especial el drenaje aspirativo, un tubo de látex. El instrumental que vamos a usar acá tenemos el instrumental de la laparotomía que ya lo vimos en otro video anterior. Lo mismo lo vamos a clasificar de acuerdo a los cuadrantes para la didáctica nada más. Tenemos el cuadrante 1, vamos a utilizar el instrumental de diélices y disección que van a ser el mango de bisturí número 4, hoja 24, la tijera de Metzenbau, la tijera de Mayo, una pinza de disección brown y una pinza de disección. El instrumental de mostaza en el cuadrante 2, vamos a colocar 4 bertolas, 4 cojas y 4 delicadas. En el cuadrante 3, que van los separadores de pared, voy a colocar separadores anchos y separadores angostos de falavet. En el cuadrante 4 va el instrumental de síntesis, que acá lo único que vamos a utilizar va a ser el porta aguja, uno corto para la pared y uno largo para la cavidad. Y la sutura que ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el cuadrante 5 y el cuadrante 6. En el cuadrante 6, que va el instrumental especial, vamos a utilizar una pinza Fester y pinza Alice, 2 a 3 pinzas Alice. Otro instrumental que utilizamos acá van a ser las 4 pinzas Backhouse, una pinza Duayen para fijar el electro bisturí, la goma de aspirar, una pinza Peam para realizar el campo vaginal. Porque como vamos a trabajar en la histerectomía, vamos a comunicar la vagina y la cavidad abdominal cuando se haga la histerectomía. Entonces tenemos que utilizar una pinza para realizar el campo vaginal y una pinza y sopo para realizar el campo abdominal. El instrumental específico que vamos a utilizar acá va a ser en el cuadrante 5 que recién mencioné, vamos a utilizar la valva suprapúbica y las valvas finoquietas. Vamos a utilizar dos valvas, la grande y la mediana. También lo vimos eso anteriormente. Vamos a utilizar en el cuadrante 6, 4 pinzas Lefort o 4 Fouret, una pinza Herina y una pinza Muson. Y cánula de aspirar. La sutura. Acá vamos a utilizar una aguja curva de medio círculo, punta triangular de 30 milímetros de amplitud para la cúpula. La sutura que vamos a utilizar acá va a ser un Bytele 1. Luego utilizamos una aguja curva de medio círculo, punta redonda también de 30 milímetros de amplitud. Esta aguja debe ser fuerte para hacer los puntos transfixiantes o puntos hemostáticos sobre los ligamentos. Acá vamos a utilizar el Lino 40 o 30 o también podemos utilizar el Bytele 0 o 1. Luego tenemos una aguja curva de medio círculo, punta redonda de 20 milímetros de amplitud para cerrar el peritoneo. Una aguja curva de medio círculo, punta redonda o triangular de 40 milímetros de amplitud para la poneurosis de la línea media. Que vamos a utilizar acá el Nylon 0.40. Luego tenemos el Lino 0.40 que también lo vamos a usar con la aguja curva de medio círculo, punta redonda de 20 a 30 milímetros de amplitud con Bytele 2.0. Y luego la piel con Mononailon 2.0 con la aguja curva de medio círculo, punta triangular de un cuarto de círculo. Bueno, veremos la técnica en el uso del intropental. Se realiza una incisión mediana e infraumbilical con bisturí y luego con el electro bisturí se abre el celular subcutáneo y la poneurosis de la línea media. Se ingresa la cavidad, se identifica la vejiga, se coloca una compresa de gasa sobre la parte superior de la vejiga y se posiciona la valva suprapúbica, que es traccionada con la tira de valva hacia la zona podálica. Se toma el útero con pincerina y se empieza a liberarlo de sus ligamentos. Primero se secciona el ligamento anterior con tijera o electro bisturí y luego el ligamento posterior. Una vez en la cavidad, se cubren las vísceras intestinales con una compresa de tela húmeda y se coloca una valva de fino quieto. Luego se identifica el ligamento ancho y se colocan y se procede a seccionarlo. Primero se van a colocar dos pinzas forward, una que va ahí próxima al cuerpo uterino y la otra sobre el ligamento ancho. Se seccionan entre ambas el ligamento con tijera y se realizan puntos transfixiantes o hemostáticos sobre el ligamento entre las pinzas. De igual manera se realiza al lado opuesto, se colocan dos pinzas lefort, se seccionan con tijera entre ambas y se realizan puntos hemostáticos sobre el ligamento del hino 40. Y así sucesivamente hasta alcanzar el cuello uterino. Una vez que se llegó al cuello, se procede a abrir la cúpula con bisturí número 4, hoja 24, mango largo. Se abre la cúpula y se completa la histerectomía. Se saca el útero y se saca el cerebro. Una vez abierta la cúpula y completada la histerectomía, se topica la cúpula con Pervinoc y se cierra la cúpula con Bicryl 1. Con la aguja curva de medio círculo, punta redonda de 30 milímetros de amplitud. Luego se peritoniza, se cierra el peritoneo visceral. Se realiza el control de hemostasia. Si fuese necesario, se deja un tubo de látex como drenaje aspirativo. Y se procede a hacer el cierre de la pared. Se cerrará el peritoneo parietal con Bicryl 2.0. Luego la aponeurosis de la línea media con mononailon 0.40. Y luego se hacen puntos de aproximación sobre el músculo. Posterior al cierre de la aponeurosis. Luego celular, sucutáneo y piel. Bueno, muchas gracias. Espero que el tema les haya servido. Te suscribís a mi canal. Gracias.